Y avanza exitosamente la estrategia ciudadana Las Tiendas de la Confianza que hoy están instaladas en más de 500 puntos de las 16 comunas y con regimientos de Medellín. Siete meses atrás, Las Tiendas de la Confianza, como una apuesta ciudadana para creer en el otro, iniciaron con seis puntos y con productos que validan mil pesos como chocolates, dulces, galletas y chicles. Y desde entonces revolucionaron la forma de comprar en la ciudad. Con estas 500 tiendas puestas en toda la ciudad, creo que podemos hablar con mucha certeza de que ya es un experimento de ciudad, de que Medellín participó en el experimento de la Tienda de la Confianza. Las pequeñas chazas de madera tienen normas ciudadanas y un instructivo con los precios, que el cliente acata a la perfección, tras leer y seleccionar el producto, accede a pagar en un ejercicio de transparencia que ha permitido alcanzar hasta 96% en el cumplimiento de honestidad. Yo creo que es una pedagogía muy buena, es enseñar a la gente a empezar a confiar sin tener como un policía o alguien que le diga, no roben, no hagas esto, entonces me parece que el mensaje es asertivo. Esta tienda no tiene quien la atienda y no está vigilada porque se confían los ciudadanos. El recaudo del dinero va a un fondo para financiar las ideas que tengan los habitantes y fortalecer la cultura de la ciudad. Va a tener continuidad primero pues a través de las tiendas que donde están se quedan, esas tiendas ya son permanentes y se van a permanecer en el lugar donde están. Y vamos a empezar a interactuar respecto a los porcentajes de pago, hacerle seguimiento para ver cómo nos va durante los próximos meses con esas tiendas. Algunas tiendas son itinerantes, otras ya hacen parte del mobiliario de oficinas, escuelas, empresas y espacios públicos, donde la confianza crece y estimula respeto por los demás, mientras se disfruta de un rico mecato, barato y en autoservicio.